En este video jugaré Bedward con una PC de 1GB de RAM. ¿Quieres ver cómo sale? Pues ve el video. Les explico lo que pasa. Se me ocurrió quitarle los GB de RAM a mi PC para jugar y grabar este video para ver cómo es que se siente no tener nada. Y la verdad que mi configuración del CMpack Client es normal. Desactivo algunas cosas siempre y otras cosas las activo. Pero si hago un zoom a los FPS ahora mismo con un texture pack supuestamente me va a 85 FPS. No es mucho pero para tener 1GB de RAM es bastante. Así que lo que se me ocurrió fue entrar y probar. No sé si cambiar el texture pack porque la verdad algunos pegones y no es tan bueno así. Pero por lo menos vamos a ver si juega. Tengo una mala suerte que siempre que estoy haciendo experimentos con internet malo o cosas me tocan personas que no juegan. Ese es el texture pack. Pueden, no sé si lo dejaré en la descripción o no sé qué. Veremos qué tal sale jugar la primera partida con eso así mal. Lo mejor sería siempre es buscar tutoriales. Si ustedes tienen PC con malos recursos sería buscar tutoriales. Ya que los tutoriales siempre van a arreglarte los problemas con el lag y cosas así. Sería lo correcto. Si no esperar y ahorrar para algo. Ya que como pueden ver en algunos momentos me daba algunos pegones. No era lo más recomendable para estar jugando juegos como Minecraft. Y mucho más si quieres hacer otras cosas como hacer directos o grabar. De hecho este video está grabado así porque no puedo grabar con la pantalla. Ya que los recursos se quitan y no me deja. Ya absorbe mucho. Y es lo que se puede hacer. Es lo básico que puedo hacer. Además si quieres que te enseñe cómo configurar tu Minecraft para que te vaya por lo menos un poco fluido como a mí. Y oye que tengo un solo giga. Pues solamente tienes que este video llegar a más de no sé cuánto like. Ustedes pongan la meta. Y por cierto, miren esta escena de PvP. No sale lo más buena que yo creo porque miren siempre se traba y eso malo. Pero por suerte ya para la segunda partida creo que fue cambiar este subpack. Y eso fue mejorando un poco mi jugabilidad ya con estas configuraciones. Algo así. No soy un experto. Luego me di cuenta que al momento de grabar no estaba grabando correctamente. Así que tuve que hacer un poco zoom a la cámara. Pero aún así tapé el FPS y no se podía ir notando si habían cambios. Pero como siempre digo. Siempre la persona abandona en la partida. Y el equipo que me tocó también la abandonó. ¿Vieron? Siempre abandona. Joder, creo que está pasando. Esa es la configuración. Se la mostraría en pantalla. Pero debería sacarle captura. Así que tal vez estará apareciendo justo ahora la configuración que yo tengo. Que es lo básico. No sé si la pondré la verdad. Espero que sí. Porque a veces estoy editando y salto un momento cuando estoy hablando. Y no puedo poner esos. Porque a veces hablo en off. A veces no hablo en off. Y entonces pierdo momentos. Y así se va dañando la edición. Como por ejemplo. Cuando hacemos PVP en las alturas. Miren esto. No se traba. Y ustedes dirán. ¿Por qué no se traba? Porque estamos en un lugar abierto. Donde es básicamente viendo el cielo. En algunos momentos sí daba sus tirones. Como por ejemplo. Ya cuando yo caí aquí. En el momento de pelear. Ya no dejaba. Pero ya eso era problema mío. Por no saber mucho sobre el PVP. En Minecraft. Solamente lo básico. Y eso fue lo que pasó. Hasta que tuve que cambiar la configuración. Eso sí. En esta partida le pondré un poco de acción que tuve. Así que. Música épica. Por favor. Música épica. Música épica. Música épica. Música épica. Música épica. ¡Suscríbete al canal! Y sí, en esta partida que vendrá ahora, cambié el texture pack y me di cuenta que sí, todo mejoró. Cambió, al parecer, el texture pack que me hubieran dicho no servía para nada, güey. Era malísimo, así que me metí a configuración texture pack y lo cambié de una. Dije, no, eso no me sirve, lo voy a cambiar por el de siempre. Quiero saber qué pasa ahora. Se me quedó un ratito porque siempre me duró media hora, así que lo voy a cortar. Listo, entonces, se puso nítido, güey. Y la verdad que en esta partida sí fue todo mejor y luego que me puse ese texture pack, güey, siempre me trabo. Después que me puse el texture pack, todo mejoró. Así que le dejo esta partida que fue muy larga, así que tendré que buscar los mejores momentos, ¿no? Donde yo cubro la cama o me caigo para el vacío intentando hacer el fastpick o el internet todo malo. Los mejores momentos que vengan. Ya, que vengan los mejores momentos. Lo que pasó fue que yo quise ir a la cama del otro y entonces pepeando lo tumbé. Pero creí que lo tumbé a él y me caí yo también. Entonces, cuando volví otra vez, hice una torrecita para arriba, al modo universo crafter, donde nos vamos para el espacio todos. No sé si me entiendo, pero empezamos a subir. Y en el medio de la subida empezó un combate que fue todo aburrido y todo tieso. Pero fue interesante porque fue combate y a usted le gustó mucho el combate en Bedward y lo agregue. La pelea fue un poco reñida. Era uno contra uno, pero había uno abajo que no me dejaría tumbado para yo pelear abajo y hacer la cosa. Más que mi internet estaba bueno, pero mi ping estaba... No, mi ping no, güey, joder, me jodo. Mi FPS estaba malísimo, pero no importa, no critico eso. Critico mi jugada, que fue muy estúpida. Quedarme abajo en vez de usar mi internet y saltar hacia arriba y pepear. Pero no, me quedé acá, me empujaron y ahí perdí el caer. Cuando intenté volver otra vez, fue diferente. Esta vez me fui a la isla y cuando llegué me estaban esperando con una internet afuera. Entonces empezó un combate corto dentro donde matamos a ese tipo en cero segundos. Me trabo. Entonces luego de eso me quedé un ratito hablándole con mi equipo que tenemos que hacer directo y que si lo otro... Y planeamos irnos de aquí para otro lado. Cuando nos fuimos para el otro lado nos pareció otra vez un rojo, creo que era. El combate fue muy fácil, solamente fue un empujón y ya. Pero perdí a mi amigo. Muy mala esa. Luego de intentar coger un poco de esto y decir, mi plan será entonces irme para los amarillos. Que era que estaba un poco para acá. Dije, buen plan. Me veía a los amarillos luego de coger esto y chetarme. Pero fui estúpido y me fui antes de tiempo. Y la partida terminaría yo cayéndome. No mentira. Matándome terminaría la partida. Y ahora yo estoy aquí apretándome los dedos para ir a hacer otro combate. Y que ustedes le den mucho like a este video y lo comparten. No sé si eso será, si todavía compartir. Pero ese resumen fue un resumen fast. Así que no fue algo lento. Fue un resumen muy explicado. En resumen. Jugar con un giga de RAM. Es bueno si sabes configurar. Si le metes mucha optimización y todo eso. Pero jugar con un giga de RAM no es bueno. Así que ahora, cómprate una PC. Y nada. Bye. Bye.